Yo se lo hago ¿Cómo se llama? ¡No se lo hago! ¿Cómo? ¡No se lo hago! Este es un nuevo del web para pez, lo confidió incluido Si Dios quiere, salimos en un mes Si Dios permite, salimos en un mes ¡Majadona! Mi concejal de moda, te quiero mucho, mi papá Tú sabes cómo la que es Oye, ya sabes, ¿cómo se llama? Yo se lo hago, yo se lo hago Bueno, quiero pedirle, mando a plena ¡Vamos, vamos! dos palma arriba, yo se lo hago Yo quiero comentarte de todo cuando me esté levantando Te dice, yo se lo hago Yo se lo hago, yo se lo hago ¡¿Cómo vos vas qué hay que lise? Ya te levanta como yo se lo hago Porque nosotros todos vamos cerrando H закон ch어가 a la flecha de trabajo De lo 60 se le sigue en un hospital De esta buena posibilidad de amonetado Tenemos el bas what has been classed Tenemos el basato que nos den murdered Tan aunque no se le reflexo Quiero darles alar sho aged ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 ¿Cómo lo quieren? ¡Ritmo Carriente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! ¡Un pequeño abrióca! ¡Papi! ¡Mándame lo que tú quieras en tu computador! ¿Ves o qué? ¡Para bailar así de lanzadoso! ¡Oye! ¿És sabe que es quién? ¡Eso! ¡Eso rico! ¡Eso rico! ¡Eso rico! ¡Tú pensabas que yo me iba a morir! ¡Me iba a morir! ¡Ay hombre! ¡Que si no era por ti! ¡No iba a ser feliz! ¡No iba a ser feliz! ¡No me salgo a dejar de ver! ¡Pero si tú no me quieres! ¡Eso rico! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora repítelo! Y le ponen la velocidad que la tengo que agitar ¡Sueve! ¡Vamos! 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 No hay algo. ¡Vamos! ¡No hay algo! ¡Gracias! ¡Orguida! ¡Ey! Señora alcaldesa Necesito 13 policías y 25 soldados Ahora que me va a esta mujer me va a querer violar. Ya, hijo. Oye, mi barito. Ustedes, ahora quieren un paio de frío. ¿Qué voy a hacer paio de frío? Papi, ¿cómo van a poner en frío, DJ? ¿Qué pasa, DJ? Oye. Papi, tocame ahí. ¿Cuálquiera le sigue, papi? ¿Cuálquiera? Los vamos a empezar con los que saben que saben que sabrían que no nos vamos a empezar. Ahí sí, bueno. ¡Áme hace! Bueno. Vamos, 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 vamos arriba a la gente la cantí. Llega por ganar, trigana, que amigas le atraen el mundo. ¡Dónde está el Disturbo! ¡Y dónde está el Disturbo! ¡Dónde está el Disturbo! Bueno, necesitamos que levanten la mano arriba a todas las mujeres que se la hicieron al marido hoy Oye, me alejé hace poco con el chelope A ver, a ver, a ver, a ver Después dice, ¿por qué los hombres somos patas? Oye, papi manda esa pera para ver cómo es möchte a parte episode El Disturbo es llamar A ver, a ver, a ver Flema lové Este sí esándome al que nos pasa soit Ahí sí, aguanta, aguanta, aguanta Nunca podré tenterar, con el photo Vamos a hacer una vaina para que la gente se sienta bien Para que la gente se sienta cool Bueno, me dice, todo lo que están a poder, las que son santas, las que me olviden. Bueno, me pudo hacer el último live para después de irme, mi gente. Ya saben, me despido con este. Vamos a hacer una página atrás, perdón, algo así para que las mujeres se sientan, ¿está bien? ¡Bienísimo! Bueno, vamos todos con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba, vamos con las palmas. ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!